El Real Madrid sigue con paso firme al frente de la Primera División Autonómica Cadete tras su victoria por 2-0 ante el Atlético Madrileño en el derbi disputado en la Ciudad Real Madrid. Los blancos arrancaron con mucha fuerza el partido y César Gelaver a los 7 minutos a punto estuvo de inaugurar el marcador. Tan solo un minuto después llegaría el 1-0 anotado por el capitán Víctor Chust tras rematar desde el primer palo un córner sacado por Moja. Acto seguido llegó la jugada del 2-0. Pedro se internó en el área roja y blanca y fue derribado por Masogo. El árbitro señaló el penalti que transformó Moja para hacer el segundo tanto merengue. Solo se llevaban disputados 10 minutos de partido. Los blancos siguieron dominando el encuentro y generando claras ocasiones de gol. Una tónica que continuó en el segundo periodo a pesar de que el Real Madrid se quedó con un jugador menos por la expulsión de Antonio Blanco. El medio centro madridista vio la segunda cartulina amarilla y se tuvo que retirar del campo. A pesar de ello los chicos de Santi Sánchez continuaron siendo superiores y se llevaron un justo triunfo como en las dos jornadas anteriores disputadas y además sin encajar todavía ni un solo gol.